¿Qué pasa con el fin de semana? El 31 de diciembre teníamos cero quemados o personas por pólvora, así que en ese tipo de situaciones estamos tranquilos y vemos que se da un buen cierre de año. Agradecerle a la Policía Nacional que realizó el acompañamiento ese 31 de diciembre en las festividades, 24, 7 de Belitas, nos queda el Puente de Reyes, pero creo que el balance de la temporada de sembrina es muy positivo. Claro que sí, por último ya tenemos cifras, balance precisamente también de uno de los sucesos más importantes a lo largo del año en la carrera San Silvestre en su versión número 36. Así es, una excelente participación. Más de 3 mil personas que se vincularon a esta iniciativa del IMRD en su versión número 36, nuestra carrera atlética internacional San Silvestre, más que una tradición, una pasión. Y bueno, esta vez sobre la recta final en la élite, el ganador, un colombiano que nos llena de orgullo que pueda recibir esta premiación de parte de la organización. A todos los que participaron en la carrera popular que tuvimos la posibilidad de correr, de verdad que fue masiva la participación y estamos muy contentos por el éxito de esta versión 36. Por supuesto, alcalde, no puedo esperar esta entrevista sin preguntarle o transmitirle las diferentes preguntas de nuestros seguidores y televidentes en referencia a la situación que se viene presentando con el color del agua. Dicen que es muy amarilla, que está llegando con turbidad. Bueno, tenemos una situación, nosotros compramos el agua en bloque a Bogotá, la misma viene de Tibitó, donde se vienen realizando algunas operaciones que vienen generando despresurización o demasiada presión en la red. Es una situación que no solamente está afectando a Chía, varios municipios en algunos de sus sectores han tenido esa turbidad en el agua. Entonces, venimos trabajando, hicimos el requerimiento, ayer mismo en varios grupos yo señalaba el tema de las operaciones que se realizan en Tibitó. Venimos trabajando con el área operativa de la empresa de servicios públicos para revisar en cuáles son los puntos. Es una situación que nos afectó particularmente el día de ayer, pero pues como le decía, depende de la red de Tibitó que viene prestando el servicio de agua potable para nuestra ciudad. Así que estaremos atentos, ya hicimos el requerimiento correspondiente y pues esperamos que esa situación no se repita. También tenemos conocimiento de los empalmes en el marco de esta red express. ¿Cómo va ese tema? Bueno, todos sabemos que la red express es la obra de mayor infraestructura que hemos adelantado desde la empresa de servicios públicos en materia de acueducto. Es una red que atraviesa toda la avenida Pradilla, que inició desde el Parque Ospina. Es un proyecto muy ambicioso que busca la sectorización, que permite mejorar la presión, que permite además tener una tubería en una mayor densidad y con un mejor manejo en tecnología. Así que hoy realizaremos un empate, ya creo que es de los últimos que nos quedan para darle paso hacia el costado sur de la avenida Pradilla, en la zona que está como reserva vial frente al conjunto Parque del Río. Ahí, y bueno, realizamos hoy la maniobra correspondiente, por eso tendremos interrupción en lo que es el servicio desde el sector de Plaza Mayor hacia McDonald's. En esa zona no tenemos la prestación del servicio de acueducto mientras se realiza el empate y las maniobras correspondientes. Esta es una obra bien importante que hemos venido desarrollando. A la par se hicieron los andenes de la avenida Pradilla y está próxima a culminar. Por supuesto, pues a la primera autoridad del municipio de Chía, como siempre, gracias por sacar el tiempo, atendernos y estaremos muy atentos a lo que nos quieran compartir. Alcalde, es importante dejar el mensaje, no es minimizar el uso de la pólvora, es prevenirla en absoluto, dejarla en manos de profesionales y seguir con estas cifras positivas en medio de todo porque Cundinamarca sí tiene más de 50 casos de personas quemadas y muchos de ellos lamentablemente menores de edad. Así es, muchas veces este tipo de situaciones veíamos como ya la cifra ha pasado a las mil personas, entonces pues el llamado a toda la familia y bueno, desearles a todos un 2023 lleno de prosperidad, de logros, de objetivos que se puedan alcanzar. Hoy iniciamos con todo, estamos en Consejo de Gobierno priorizando cuáles serán esas metas que vamos a ejecutar de nuestro Plan de Desarrollo de Chía Educada Cultural y Segura para este 2023, un año donde esperamos muchos proyectos ambiciosos, muchas obras, muchos espacios que debemos entregar a la ciudadanía.